¡Sorpresa! Estoy hoy es jueves y estoy aquí con vosotros porque por fin he dicho me voy a decidir a grabar ya un maldito vídeo, a sacar tiempo de debajo de las piedras y a haceros un vídeo el jueves porque yo también os echo mucho de menos Sigo con los maquillajes, tengo algunos tags acumulados de gente que me haya nominado y de cosas que me estoy inventando yo pero las estoy posponiendo un poco porque todo así andará, todo a su debido tiempo Y nada, hoy estoy aquí porque os quiero enseñar este maqui, este maquinani Maquinani es una palabra que me invento en honor a mi perra y al maquillaje A mí me parece una opción muy elegante porque sabéis que yo soy fan de las sombras rojas y tiene sombra roja pero con un twist, con un cambio, que es este plateado en los ojos que espero que os agrade y os haga quedaros a ver el vídeo Así que si os he conseguido convencer con esta intro de mierda espero que os quedéis y sigáis viendo el vídeo Empiezo aplicando este primer para alisar y unificar los poros de mi piel Paso la base de mi maquillaje y ahora estoy utilizando mogollón esta que me está gustando un montón que es la Face & Body de MAC en el tono N3 Voy a esperar unos minutillos para aplicarme otra capa para tener un poco más de cobertura en las zonas donde lo necesito Paso ahora a hacerme las cejas, pero no os lo voy a enseñar porque tardo mucho pero bueno, os dejo por aquí un vídeo donde os enseño el paso a paso Me voy a matificar ahora la cara con los polvos de Essence que no son mis preferidos pero bueno, me hacen de momento la paña porque no quiero estar brillando todo el vídeo Como prebase para el párpado voy a usar este Paint Pot de MAC en el tono Painterly que es un tono que se asemeja bastante al color de mi párpado Voy a empezar definiendo mi cuenca y como no voy a usar esta paleta Sleek que es la Ultramass Vol. 2 y voy a usar este tono rojito de Aki Soy pesada, no sé, uso esta paleta siempre pero si me es versátil ¿por qué voy a cambiarlo? Una vez que tengamos definida la cuenca voy a pasar a otra paleta Sleek que es la Batgirl y voy a usar este tono plateado de Aki para ponerlo por todo el párpado móvil Y otra vez con la misma paleta voy a coger este blanco y me lo voy a poner en el labrima Ahora cojo cualquier sombra negra que tengáis de andar por casa así que yo voy a coger esta misma de esta paleta y me voy a definir el final de mis pestañas para darle un poco más de intensidad Me ilumina el arco de la ceja en cualquier sombra que os guste a vosotros El ojo ya está, se ha quedado así, es bastante fácil y yo creo que es elegante así que nada, voy a hacer el otro fuera de cámara para no aburriros por siempre y ahora vuelvo con más Bueno pues los dos ojos ya están terminados así que voy a pasar el resto de la cara y vamos a seguir con el vídeo Para el contorno voy a usar estos polvos de Yves Saint Laurent que se llaman Ter Sahariane que son de la mía mamá y me están encantando Lo que me gusta hacer después es aplicarme los Soft Focus Compact de aquí con el tono 0.9 por encima por donde me he puesto el contour Y como último paso de polvoriliento voy a usar este iluminador de Kiko en el tono Pearly Rock Una vez que me he puesto todos los productos en polvo paso a ponerme la máscara de pestañas para que no se me queden las mojitas en ellas No me preocupo mucho por las pestañas porque me voy a poner unas postizas y estas son de Buying Cons y son las número 32 Pues así de fácil una parece que tiene ahora mismo un sombrero pero se acostumbra a todo Super truco de las pestañas es esperar en serio, tener paciencia a que el pegamento se quede pegajoso si no os va a ser una tarea horriblemente terrorífica Mientras se seque en las pestañas me voy a aplicar este fijador de cejas en el tono Dark Blue Me voy a perfilar los labios con este lápiz de Wet n Wild en el tono E6640 Y con este labial de Wet n Wild que se llama Cinnamon Spice me voy a rellenar los labios y me lo pongo a toques porque si te lo pones así conseguirás como que se adhiera a tu labio de tal forma que no te manches los piños Y en el centro del labio me voy a poner este Kiko que es el 900 que es un tono Salmon Bueno chicas pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy Espero como siempre que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y que me perdonéis si he estado un poco sosa pero es que cuando no sé que estoy haciendo pues me pongo a pensar y no me salen chascarrillos Pero bueno lo importante es que os haya servido para algo en esta vida Así que si así ha sido porfa darle a me gusta No sé por qué siempre digo me gusta Es como me gusta, me gusta, me gusta Pues sí Que si os ha gustado que porfa le he ido a me gusta Que me dejéis comentarios de lo que queráis De lo que si os paso por la quijotera Que sabéis que me encanta contestaros, leeros y de todo Voy un poco atrasada con los comentarios porque se me está haciendo toda una montaña Pero lo conseguiré, conseguiré contestar a todas como hasta hoy Así que que no ceses el comentar Y si de repente estabas dando una vueltica por Youtube Y te has encontrado con uno de mis vídeos Y te has preguntado Oh, dioses olimpicayos Es otra modalidad de dioses olimpicos ¿Cómo he podido seguir viviendo mi vida youtubera Sin tener a esta mujer entre mis exquisiteces? No te preocupes Todavía hay esperanza para ti Suscríbete y me tendrás ahí todas las semanas Que no me moveré de su sitio Y te brindaré todos los domingos Y espero que algún jueves más Pues vídeos con la esperanza de sacarte Unas cuantas sonrisas Y si estáis súper aburridos con vuestra vida Y creéis que la de una servidora es muy emocionante Bueno, yo os dejo aquí mi Instagram Y vosotros veréis si es tan interesante Como esperáis Es que en realidad subo como muchas fotos Pero no sé si son interesantes Y para aquellas personas rancias de la vida Que no dudan ni un segundo en dar No me gusta este vídeo antes de verlo Pues deciros que hay que ir en la vida Con un poco más de felicidad Y no estar tan amargada, en serio No creo que mi vídeo os haya dañado la integridad Y bueno, nada más por hoy Que me piro vampiro a qué Oh, son las 12 y 12 Capicúa, corre, venga, carme un deseo Eso me tiene que cumplir No sé si esto es Capicúa Pero que no ceje al pedir deseos Bueno, pues eso ha sido todo Yo os voy a dejar Porque voy a salir ya de una vez de esta mi bad cueva Para socializarme un poco con mi familia Así que voy a salir un poco a hablar con ellos A tener una pequeña tertulia Y nada Que estoy encantada de haberos traído este vídeo el jueves Espero que se repita más a menudo Y que un beso muy grande Y hasta... ¡Lego, lego, Manelo! No sé si habéis notado que la Renfe ha estado totalmente ausente ¿Sabéis por qué? Porque ya gracias a Dios ha llegado el frío Con lo cual no me suda el bigote Con lo cual puedo grabar con la ventana cerrada ¡Suscríbete al canal! Joder, me gusta mucho este maquillaje ¿Diréis que es conquistador? ¿Me lo pongo para una cita? Tengo una cita Tengo una cita... Ay, bueno Qué pringada Porque esto no lo voy a poner Luego me preguntáis qué ha pasado Y tener que decir ahí a 13.000 personas Que me han dado otra vez plantón No mola Tengo una cita Tengo una cita Tengo una cita